Música Afortunadamente se me ha dado ese gusto y con él tendré esta charla que pues ustedes se van a dar cuenta en el desarrollo de quien se trata. Bienvenido, José Rodríguez Barrera, director de la oficina del historiador de la ciudad, o de la historia, podríamos decir, ¿no? Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a usted por la visita. Bueno, te debo a criterio el usted o el tú, ¿no? Como te sientas más cómodo. José, la idea, la intención es que al venir este grupo de mexicanos a fomentar lo que es los nuevos vuelos que se hablen desde Cancún, vuelos charters, vinieron, o mejor dicho, yo acompañé a agencias de viajes, tuve operadores, pero considero que la historia tiene que existir para que se puedan interesar cualquier posible visitante que venga como turista, especialmente por algo que me ha llamado la atención, que he tenido el gusto de ver, de congratularme con todo lo que he visto, que son los hoteles E, que son una especie de hoteles boutique, muy bonitos, que se están generando aquí, pero lo que tú antes del programa nos has mostrado de este proyecto, le puedo decir de la historia del ferrocarril, que no solamente es eso, tu responsabilidad, pero bueno, es muy interesante. Pero me gustaría empezar por la parte que, al menos a mí me gusta empezar por saber qué significa, dónde estoy, Camagüey. Yo estoy en la ciudad, creo que es la tercera más importante de todo el país, de Cuba, que además creo que tiene, si no me equivoco, un nombre indígena. ¿Cómo es eso? Camagüey está ubicada entre las regiones históricas, más importante y decisiva en la historia del país, en la configuración de la nación, en la configuración de la cubanía, de la cubanidad. Antes, en el periodo colonial, el país se dividía por departamentos, después seis provincias. Una de esas grandes regiones históricas, el antiguo Camagüey, el Camagüey, conformado por la antigua ciudad, la antigua provincia de Camagüey, que comprendía la actual provincia de Ciudad de Ávila, la región de Jatibonico, hoy provincia de Santiespíritu, y una parte importante también de la actual provincia de Las Tunas. O sea, es una gran región, región donde se fomentó la creación humana, región donde las cuatro constituciones de la República en Armas fueron tres hechas aquí, promulgadas aquí, donde se dio la primera. O sea, que hay un espíritu que en todo momento del devenir histórico de Cuba, antes de ser país, se viene produciendo una aportación muy importante. ¡Gracias! ¡Gracias!